Muy buenas, en este vídeo que pretendo que sea cortito, te voy a mostrar cómo compartir datos entre una máquina virtual y una máquina real. Entre Linux y Linux que es lo más difícil, porque con Windows es más fácil compartir datos, o sea, si vos tenés un sistema operativo Linux y virtualizás un Windows, es mucho más fácil hacer eso, o un poco más fácil, que hacerlo entre Linux con Linux virtualizado. En este caso yo uso Linux, como todos saben, y tengo un Linux virtualizado también, que es con el cual te voy a mostrar cómo se hace este proceso. Primer paso, lo primero que tenés que tener claro es que tenés que tener un directorio ya predefinido, ¿está? Peñarol, inteligencia. Ya tenés que saber a dónde, ya tenés que saber en qué carpeta de la máquina real, en qué directorio de esta máquina que estamos viendo acá, vamos a volcar el contenido de la otra. Yo, como soy un tipo que me gusta organizar las cosas de una manera determinada, te voy a mostrar en dónde tengo ese directorio creado. Lo tengo en Datos Linux, dentro de Datos Linux lo tengo en VirtualBox VMS, y dentro de ahí lo tengo en DIRCOMP VBOX. ¿Está? Ahí. ¿Está bien? Ahí. Voy a hacerlo esto más claro, para que se comprenda mejor. Vamos a cerrar este panel. Y recordemos que esta es la carpeta en donde la otra máquina virtual va a volcar sus datos, y recordemos que esta es la carpeta en donde desde esta máquina vamos a subir datos hacia la otra, por decirlo de alguna manera, ¿está? Muy bien. Ahora, vamos a abrir la máquina virtual. Antes de encender al sistema operativo en cuestión, lo que vamos a hacer es configurarlo. Vamos a configurarlo de esta manera. Yo acá tengo a OpenSUSE y tengo a Linux Console. ¿Está? Voy a tomar a OpenSUSE, porque ya está configurado para esto, es más fácil esto al hacer un video que mostrarte todo el proceso y hacerte perder más tiempo. Antes de encender a OpenSUSE, antes de darle a iniciar, voy a ir, lo voy a señalar, y voy a ir a carpetas compartidas. ¿Está? Aquí. Entonces se va a abrir este menú, esta ventanita. ¿Está bien? Tú aquí no vas a tener nada, no vas a tener esta información. Entonces, ¿qué vas a hacer? Darle clic acá, en Añadir nueva carpeta compartida. Y acá, en esta ventanita, le vas a indicar a dónde está la carpeta compartida que vos querés compartir. Paga la redundancia. Entonces, le vas a decir, por ejemplo, vas a seleccionar aquí, esta flechita hacia abajo, vas a seleccionar otro, y acá, suponete que la carpeta en donde vos querés compartir cosas es la carpeta llamada BIN. Entonces, la señalás y le das Aceptar. Y ahí queda. Home, Entropía Binaria, BIN, por ejemplo. En este caso, yo hice eso. Hice eso mismo, pero en el directorio que te estoy mostrando acá a la derecha, para que lo veas. Entonces, MNT, Datos Linux, VirtualBox, ta, 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 ta. MNT, Datos Linux, VirtualBox, ta, ta, ta. O sea, esto es exactamente lo mismo que esto. ¿Está bien? Yo, a la máquina virtual, le estoy indicando que tire las cosas para acá. Le estoy indicando que guarde las cosas acá. Que acá se comparten los datos. ¿Está? Eso es lo primero. Entonces, además de darle la ruta completa al directorio de la máquina real, le voy a marcar este dato, automontar. Le voy a marcar esta opción de automontar. ¿Está bien? Listo. ¿Qué quiere decir? Que la máquina virtual, cuando arranque, va a pensarse que esto de la derecha es un directorio de ella, cuando en realidad no lo es. Es un directorio de otra máquina. Pero lo va a asumir como un directorio personal. Entonces, va a ser muy fácil arrastrar cosas para ahí, borrar, crear cosas ahí. ¿Está? Muy bien. Aceptar. Entonces, ahora sí, voy a arrancar la máquina virtual. Y voy a ir haciendo algunas cosas para que vos te des cuenta cómo van cambiando acá. Las acciones que yo hago aquí, cómo van cambiando acá. ¿Está? Vamos a esperar que arranque el sitio operativo. Muy bien. Lo que tengo es OpenSUSE abajo y OpenSUSE arriba. OpenSUSE atrás y OpenSUSE adelante. Linux, 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 Linux. ¿Está? Bien. Ahora, lo siguiente. Dijimos que esta máquina que está aquí, tiene que depositar contenido en esta carpeta que está aquí. Entonces, ¿cómo le digo yo a esta máquina que tire datos para acá? ¿A dónde encuentro a esta carpeta dentro de este sistema operativo? Muy sencillo. Voy a abrir cualquier carpeta en la máquina virtual y voy a ir a la raíz del sistema de archivos. Voy a ir aquí, por ejemplo. ¿Está? Bien. ¿Ven que tengo BIN, BOOT, DEV, ETC, bla, 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 bla? Bueno, voy a ir a media. Aquí, a la carpeta media. ¿Está? Ahí tengo que encontrar a esta carpeta que se llama 00dircompbbox. Acá está, 00dircompbbox. El SF se lo agrega directamente al sistema operativo. O sea, no es que esto se llame así. ¿Está bien? Bien, esto es una cuestión interna de la virtualbox. ¿Está? Pero la cuestión es que vos, en el sistema de archivos raíz, te lo voy a mostrar de vuelta, en la raíz del sistema de archivos, aquí, este directorio está creado por mí, no te preocupes. No lo vas a ver eso en tu directorio Linux. ¿Está? Dentro de la carpeta media, que se tiene que haber creado una vez que vos hiciste esto, o tiene que estar ya presente, ahí adentro está este directorio. ¿Cómo lo reconozco? Mira, tenés OpenSUSEHijo, OpenSUSEHijo, OpenSUSEPadre, OpenSUSEPadre. Pase mágico, pase mágico. Lo que voy a hacer es crear una carpeta llamada... Gracias por ver este video. Se creó aquí y se creó aquí también. Es decir, cualquier cosa que yo arrastre y suelte para acá adentro, cualquier cosa. Imagínate, yo tengo un archivo de texto en el escritorio. ¿Está? Tengo esto llamado archivo de texto, .txt. Lo voy a arrastrar para acá adentro. Vas a ver cómo se ve del otro lado ahora. Lo arrastro y le pongo mover. Y aparece acá automáticamente. Bueno, así se comparte una carpeta entre Linux y Linux. Pero esperate, esperate. No te vayas porque al Linux hay que hacerle un pase mágico. Por eso yo puse eso de pase mágico allí. Voy a cerrar esta ventana para que no se confunda lo que estamos haciendo. Y voy a maximizar bien esto. ¿Está? Muy bien. Bueno, se ve un poco feo. ¿Está? Esto que dice pase mágico tiene adentro un comando que tenés que ejecutar. Porque si no esto no va a funcionar. ¿Está? Voy a copiar todo esto que está acá. Y voy a abrir una terminal. La terminal la abro desde aquí, desde aquí. ¿Está? Y te voy a explicar una cosa. Pego, control, shift, v, para pegar en la terminal. Y te voy a explicar qué quiere decir eso. Sudo quiere decir, Dios dice. Acordate de eso. ¿Está? Te lo dice un ateo. Usermod es un comando que usa para un montón de cosas. Pero en este caso se utiliza para agregar atributos a un usuario. Vamos a hacer que el grupo vbox sf. Que contenga al usuario Hugo. Vamos a meter al usuario Hugo dentro del grupo en donde le está permitida a la máquina virtual hacer operaciones. ¿Está? Entonces, ¿cómo lo hago con esto? El menos a es add, es agregar. Y el g mayúscula quiere decir que vamos a agregarle a Hugo un grupo secundario. El primario es users. Y el secundario va a ser vbox sf. Pasando en limpio. Si vos pones todo este comando, vas a lograr que tu usuario esté en el grupo que permite compartir datos entre máquinas. Pero no le vas a poner Hugo. Vos tenés que ponerle el nombre de tu usuario. ¿Cómo sabés cuál es el nombre de tu usuario? Con who am I. Who am I, Hugo. Who am I quiere decir, ¿quién soy? ¿Qué usuario estoy utilizando? El usuario Hugo. Por lo tanto, después venís y pones sudo user mod menos ag mayúscula vbox sf espacio lo que devuelva who am I. Haces eso. ¿Sí? Le das tu password. Y está pronto. Usualmente tenés que reiniciar el sistema operativo virtualizado. Usualmente lo que tenés que hacer es a esta máquina reiniciarla para que se apliquen los cambios. Así que si no se aplican los cambios, ya sabés, reiniciás y ¡bam! Está pronto. Así se hace para compartir archivos entre un Linux y otro. Nos vemos en el próximo video.